Me gustas mucho, me gustas mucho tú, tarde o temprano seré tuyo y mío tú serás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú, tarde o temprano seré tuyo y mío tú serás. Hoy Juan Gabriel se extraña y se extrañará siempre en sus hogares y en todo el mundo porque Juan Gabriel puso México en alto en los rincones del mundo con sus canciones y ahora estamos aquí recordando al líder de Juárez, Juan Gabriel. Juan Gabriel nunca morirá, su legado musical siempre estará presente para toda la eternidad, así ya lo dijo él, eso se va a quedar para siempre. A pesar de que las canciones ya tienen algún tiempo, siguen vigentes hasta este momento, entonces está muy padre que todavía en las reuniones sigamos escuchando su música. Él representaba con mucho orgullo a México, entonces realmente es muy reconocido por eso. Ha sido un año muy difícil para los juan gabrieleros. ¿Qué significa Juan Gabriel para México? No, pues en verdad un ícono nacional, en verdad un ícono, o sea, Juan Gabriel en México es cultura, porque no hay una casa, una fiesta, un bautizo, un lo que quieras que no ponga la música de Juan Gabriel. Un clásico Noah Noah o un amor eterno de toda la vida, porque Juan Gabriel, quítale la música y Juan Gabriel es pura poesía. Juan Gabriel ha sido, es y será el ícono de la canción, el ídolo. Siento que hasta ahorita no hay otra persona, otro cantante, otro artista que llene ese hueco. Juan Gabriel ha sido lo que realmente hemos amado y querido aquí en este país. Juan Gabriel es un ícono de los mexicanos de nuestro pueblo, significa una tradición, significa, es representativo del pueblo, es lo que significa para mí. Su música dejó su corazón, dejó su, fue todo un maestro en la música, no se compara con Pedro Infante, cada quien en su momento, pero es igual, es un maestrazo. Un álbum de los mexicanos de nuestros mexicanos de nuestro pueblo, es un maestro en la música, entre los mexicanos. ¡Gracias!